TIFI Noticias Hace falta mirar el DNI para creerse que Paquita tiene 103 años. Nació en 1914, ha vivido muchos cambios, pero siempre ha sabido adaptarse. Fue primero con el ordenador, y luego pues lo fui dejando, luego la tableta, y me quedé con esto porque es más manejable. El móvil ya no tiene secretos para ella. En el caso del día, mandando mensajes, mando, tengo una lista de cuarenta y tantas personas. Además busca información en internet. Hago los curcigamas de la voz del periódico, y muchas palabras que no encuentro, las busco. Yo no llamo Google, yo nada, yo los busco, ya sé aquello, pero no sé cómo se dice. Anda unos tres kilómetros al día, y no tiene problemas de salud, solo un poco de reuma. Me dicen que muchas ganas de vivir y de llegar a los 104. Paquita, todo un emblema de la eterna juventud.